Vamos a empezar y el primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice así este es un hombre de 21 años y acude a urgencias lo traen sus familiares debido a que convulsionó de forma aparentemente tónico clónico generalizada la hermana habla contigo y te dice que esta es la primera vez que le sucede que esto no es normal en él y dice que desde hace tres semanas había estado con unos problemas de dolor de cabeza fiebre y congestión nasal y así como rinorrea a la exploración física tiene 39 grados de temperatura te ha de 130 sobre 85 frecuencia cardíaca de 98 encuentras al paciente al momento que lo estás explorando con está en un estado aparentemente postictal le haces una tomografía y ves esta preciosa lesión de tres centímetros en el lóbulo frontal izquierdo con reforzamiento periférico te dice específicamente eso el radiólogo senos paranasales está ese corte no se ve aquí tiene edema de mucosa y niveles hidroaéreos le haces un VIH en prueba rápida es negativa si le haces una biopsia esta lesión cerebral lo más probable es de que puedas encontrar o desarrollar en el cultivo a anocardia b risopus c trofosoitos de toxoplasma o de streptococcus viridans es la pregunta número uno tienes un minuto para contestar y por favor voten si tienen alguna duda o pregunta acerca del caso clínico que estamos hablando por favor háganlo en el apartado de preguntas y respuestas y la contestaremos a la brevedad gracias 5 4 3 2 1 y tiempo vamos a finalizar la votación y compartir los resultados la mayoría de ustedes estuvo la respuesta incorrecta si le haces una biopsia esta lesión y haces un extendido o un cultivo lo que va a crecer probablemente sea streptococcus viridans no va a crecer toxoplasma ni risopus ni no cardia pero no te pongas triste esto lo vamos a resolver y ya nunca se te va a olvidar lo que estás viendo voy a detener el uso compartido para que lo puedas esto para que lo puedas ver voy a dejar de compartir los resultados la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta entonces si haces una biopsia un extendido de esto lo que probablemente vaya a crecer es un streptococcus viridans lo que estás viendo aquí en todo su esplendor en el óvulo frontal izquierdo es nada más y nada menos que un absceso cerebral por eso el evaluador te dice tanto que tiene reforzamiento periférico y generalmente cuando los radiólogos te dicen eso están hablando que probablemente este paciente tenga un absceso cerebral bastante grande de 3 centímetros y aquí lo más importante es el hecho de que tuvo una infección de vías respiratorias superiores desde hace 3 semanas pareciera que se le complicó y la tomografía dice que tiene edema y niveles hidroaéreos en los senos paranasales entonces parece que esto fue una complicación secundaria a una rino sinusitis probablemente de origen viral y posteriormente se complicó con una sobreinfección bacteriana entonces de todas estas la única bacteria es el streptococcus viridans pero también muy importante aquí el hecho de que por qué el evaluador o por qué la persona que evalúa este paciente en este caso tú porque el paciente se le tomó una prueba de VIH rápida la cual fue negativa porque con esto prácticamente podemos descartar los otros agentes etiológicos que te da el evaluador como opciones nocardia principalmente afecta de forma cerebral a los pacientes con inmunosupresión una de las más comunes adquiridas es VIH risopus seguramente lo conoces el género risopus este género de hongos son los responsables de la mucornicosis si el paciente no tiene VIH o algún otro tipo de inmunosupresión como cáncer principalmente linfomas es muy difícil que en la población general a menos que sean pacientes con diabetes tipo 2 descontrolada desarrollen una infección por mucormicosis mucormicosis tienes que correr inmediatamente a hablarle a oftalmología y a otorrinolaringología porque tienen que hacer debridaciones quirúrgicas bastante bastante extensas y aún así el pronóstico de los pacientes es bastante malo entonces no es un hongo no hacen este tipo de abscesos no es nocardia no hace este tipo de abscesos si el paciente no tiene VIH y tampoco toxoplasma por el mismo hecho de que no tiene inmunosupresión es un hombre joven que tuvo una complicación de una rinocinusitis bacteriana entonces lo más probable es de que pueda crecer un streptococco viridans así que no te pongas triste y hablemos brevemente acerca del absceso cerebral es algo raro pero principalmente los agentes etiológicos son Staph aureus streptococco viridans y los anaerobios puede ser por invasión directa como en este caso en este paciente por otitis media mastoiditis o rinocinusitis complicadas pero en ocasiones también puede ser por una diseminación hematógena secundaria a una endocarditis cuadro clínico principalmente el aumento de la presión intracranial cefalea vómito a pesar de que es un absceso y en ocasiones puede ser bastante aparatoso como lo puedes ver en la tomografía aquí recuerda en la periferia está bastante bastante reforzada solamente la mitad de los pacientes va a desarrollar fiebre pueden desarrollar convulsiones déficit neurológico focal como en este paciente y el reforzamiento periférico es característico de los abscesos cerebrales antes les abríamos el coco y los operábamos para vaciarlo actualmente la mayoría de ellos se puede resolver mediante una aspiración a través del cráneo no es algo sencillo de hacer pero es mucho más fácil que abrirle el coco al paciente y obviamente va a necesitar del uso de antibióticos sistémicos para mejorar las condiciones del paciente pero prácticamente todos los abscesos cerebrales deben de drenarse pero bueno no te pongas triste vamos con la segunda pregunta y dice así este es un hombre de 25 años y viene porque tiene dificultad para caminar dice que desde hace un par de días está débil de las piernas y ahora le es imposible ponerse en pie dice además que siente piquetes en las extremidades en sus antecedentes te dice que hace dos semanas tuvo una infección de vías respiratorias pero no le dio mayor importancia y resolvió de forma espontánea no fiebre, no dolor de cabeza, no dolor de cuello, no dolor de espalda a la exploración está taquicárdico y está con hipotensión ortoestática es decir lo levantas y se le baja la presión arterial las extremidades inferiores que es lo que más nos importa tiene debilidad y además ausencia de los reflejos patelares y aquilianos la sensibilidad a pesar de eso está conservada si le haces una punción lumbar y debes de hacer una punción lumbar a este paciente cuál de las siguientes características probablemente tenga proteínas, leucocitos, eritrocitos y glucosa elevados, normales o disminuidos son cuatro opciones, te voy a dar para esta pregunta dos minutos que tienes para contestar va a aparecer en tu pantalla la columna de votación y por favor voten dos minutos vamos a dar para esta pregunta gracias 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 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo vamos a finalizar la votación y compartir los resultados la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta a este paciente probablemente lo que tenga es un síndrome de Gillian-Barré por lo tanto vamos a tener elevación de las proteínas y todos los demás parámetros aquí que nos ponen leucocitos, eritrocitos y glucosa van a encontrarse normales entonces este caso clínico seguramente te lo pueden llegar a preguntar acerca de los diferentes tipos de citológicos y citoquímicos que puede haber de líquido cefalorraquídeo pero de forma general para que te ayude recuerda que la glucosa se encuentra baja principalmente en las infecciones y el hecho de que este paciente no tiene fiebre te dice que tuvo una infección de vías respiratorias pero las neuroinfecciones es decir cuando tienen fiebre, tienen cefalea, dolor de cuello eso es lo que nos habla de una infección podríamos descartar todas las opciones que tengan la glucosa baja porque principalmente las infecciones bacterianas A y C las podemos descartar y por último nos quedan las opciones B y D y hay algo característico en el síndrome de Gillian-Barré que sabemos que es este paciente que tiene debilidad en las extremidades inferiores tiene ausencia de los reflejos y antecedente a una infección de vías respiratorias que esto es muy como del primer mundo pero aquí en la gran Tenochtitlán muchos casos de Gillian-Barré son debido a infecciones gastrointestinales secundarias al Campylobacter y Juni entonces de aquí lo puedes descartar por el hecho de que este paciente las opciones B y D obviamente sí tienen las proteínas elevadas pero la diferencia principalmente son los leucocitos y los eritrocitos y hay algo que se conoce como la disociación albúmina citológica en Gillian-Barré esto quiere decir de que no da datos de mucha elevación de los leucocitos principalmente por eso se van a encontrar normales pero las proteínas se encuentran extremadamente elevadas en aquellos pacientes que tienen Gillian-Barré esta desmielinización de las fibras periféricas que puede mejorar con tratamiento entonces que no se te olvide esto es algo muy clásico que les encanta preguntar en el examen nacional la disociación albúmino citológica que quiere decir hay un aumento de las proteínas y los leucocitos, las células se encuentran normales entonces que no se te olvide esto descartas rápidamente infecciones por lo tanto buscas que la glucosa se encuentre normal descartas las opciones que tengan la glucosa baja y un Gillian-Barré siempre, siempre, siempre por lo menos para el examen nacional va a tener las proteínas elevadas la famosa disociación albúmino citológica entonces recuerda las características del LCR porque por lo menos viene una pregunta de este tipo en tu examen nacional lo normal es de que tengas de 5 a 0 a 5 leucocitos en tu punción lumbar glucosa casi de un valor la mitad de esto o normal casi de la glucosa sérica y las proteínas por debajo de 40 como te mencioné aquellos pacientes que tienen infección bacteriana o por micobacterias la glucosa se va a encontrar por debajo de los niveles séricos por debajo de 40 a 45 los pacientes con meningitis viral sí van a tener un aumento en los leucocitos pero la glucosa se va a encontrar en valores normales y la única característica por lo menos para el examen nacional en el cual los glóbulos blancos van a encontrarse disminuidos pero las proteínas extremadamente elevadas es el síndrome de Gillian-Barré no se te olvide esto la disociación albúmino citológica para completar tu diagnóstico además de que lo integras que los pacientes para el examen nacional no van a tener reflejos no van a poder caminar y además este paciente tiene problemas en el sistema autónomo porque tiene datos de hipotensión ortostática que no se te olvide te vas a llevar todos los puntos para el examen nacional pero bueno espero que te esté gustando este webinar esta es una mujer de 78 años la trae su hija a la consulta debido a que tiene problemas de memoria y dificultad para hablar dice que desde hace 5 años ha tenido problemas para recordar cosas e hilar palabras después tuvo problemas para manejar las cuentas de banco y comprar víveres estaba manejando hace un año en la iglesia hacia la iglesia y se perdió y desde entonces ya no maneja ahora depende del 100% de su hija para cocinar y para su higiene personal desde hace 5 meses te dice la hija que ha cambiado su personalidad primero estaba muy apática pero ahora se ha vuelto muy paranoide y está agresiva dice que varias veces ha visto a su hija a su nieta perdón a la hija de su hija robarle dinero de su bolso y recientemente está notando que tiene ahora incontinencia urinaria tiene antecedentes de hipertensión hipercolesterolemia osteoartritis de cadera izquierda y de ambas rodillas a la exploración física la TEA normal frecuencia cardíaca de 85 osteoartritis de cadera izquierda y rodillas a la exploración física TEA de 125-75 frecuencia cardíaca de 85 los reflejos osteotendinosos conservados fuerza conservada la pones a caminar tiene una leve inestabilidad en la marcha y sobre todo tiene restricción en los arcos de movimiento le haces un examen de memoria y no puede recordar tres objetos que le dijiste y no puede dibujar un reloj le tomas unos laboratorios y BH, electrolitos, lípidos, TCH, vitamina B12 están normales ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de esta pacientita? A. Tiene Alzheimer B. Demencia de los cuerpos del UBI C. Hidrocefalia normotensa o de demencia frontotemporal es la pregunta número tres la última pregunta de la tarde noche de hoy tienes un minuto para contestar y por favor voten C. Hidrocefalia normotensa y por favor voten C. Hidrocefalia normotensa y por favor voten B. Demencia de los cuerpos del UBI C. Hidrocefalia normotensa y por favor voten y por favor voten 3, 2, 1 y tiempo vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta Esta enfermedad cada vez tiene más y mayor difusión y es muy importante que lo conozca la población general. Esta pacientita, lamentablemente, tiene probablemente una enfermedad de Alzheimer. Nadie contestó la hidrocefalia normotensa, entonces no nos vamos a tardar con eso, las tres Ws. Entonces, voy a detener el uso compartido y hablar acerca de esto. Entonces, lamentablemente, esto es una realidad, es la causa más común de demencia en los pacientes adultos mayores. Esta paciente tiene 78 años, ya tiene problemas de la marcha, problemas para recordar cosas. Es muy común el hecho de que los hijos se den cuenta que los pacientes con Alzheimer tienen problemas para hacer sus trámites bancarios, sus transferencias y problemas para manejar, se pierden y cambian sus personalidades. Que esto es bastante, bastante difícil para la familia. Tiene ideas paranoides y principalmente esto es una enfermedad crónico-degenerativa. La exploración neurológica está bien, solamente el hecho de que la memoria le falla mucho a la pacientita. Entonces, podemos llegar a esta conclusión de que es un Alzheimer. ¿Cómo identificar los otros distractores? La demencia de los cuerpos del UI también desarrollan este tipo de demencia similar a Alzheimer. Pero la característica es que muchos años antes, los pacientes desarrollan ilusiones y confabulaciones. Es decir, los pacientes empiezan a ver cosas que no existen y posteriormente tienen la demencia y las alteraciones en la memoria. Eso es muy característico de la demencia de los cuerpos del UI, que el diagnóstico definitivo solamente lo podemos hacer de forma post-morte. Entonces, los pacientes con demencia de los cuerpos del UI tienen primero las alteraciones psiquiátricas y posteriormente tienen los problemas de memoria. Y los pacientes con demencia frontotemporal, que también es una gran desgracia, son pacientes los cuales un día sin más empiezan a tener un deterioro tanto en las cuestiones neurológicas como en trastornos psiquiátricos. Inmediatamente al mismo tiempo sucede y los pacientes empiezan a tener dificultades y empiezan por un día. Yo me acuerdo muchísimo del caso de un compañero en la residencia en el cual su papá desarrolló este tipo de demencia y de un día para otro dejan de tener interés por las actividades que les gusta hacer. Este, su papá que es médico ya no quería ir a consultar, no quería ir al hospital y empezó con trastornos psiquiátricos de depresión y ansiedad. Eso es muy característico de la demencia frontotemporal de este tipo de deterioro rostro caudal, muy característico. Entonces, el tipo de demencia más común es el que te van a preguntar, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, no se te olvide, son pacientes que tienen pérdida de la memoria anterógrada, es decir, inmediata, y la memoria de largo plazo está intacta. Todos tenemos, conocemos este ejemplo de, en español le llamamos diario de una pasión, en inglés con Ryan Gosling cuando estaba en sus inicios más o menos, y con James Garner, The Notebook se llama en el idioma de Shakespeare. Tienen problemas visuales espaciales, por eso se pierden en los lugares que conocen en su colonia, dificultad para el lenguaje y trastorno cognitivo progresivo. Y recuerda, la diferencia con la demencia de los cuerpos de Louis es que años antes empiezan las alteraciones psiquiátricas en este grupo de pacientes, y en los pacientes con Alzheimer empiezan con los problemas de memoria, los trastornos de lenguaje y cognitivos, y posteriormente empiezan con los trastornos de personalidad, como en este caso clínico. Hallazgos tardíos, las alucinaciones, dice que ve a su nieta que le está robando dinero. Dispraxia, ya no puede limpiarse, pérdida de la introspección, es el problema con la familia que se le dice, mamá, papá, te perdiste, mamá, papá, estabas al lado de algo, y no pueden hacer ese insight que dicen los americanos, esa introspección acerca del problema que tienen, a diferencia de otros adultos mayores que empiezan a perder ciertas capacidades, están conscientes de esta discapacidad, los pacientes con Alzheimer no, y además tienen trastornos y hallazgos neurológicos, como síntomas piramidales, extra piramidales, o incluso convulsiones, y además incontinencia urinaria, como esta pacientita. Entonces, no se te olvide, esto te lo van a preguntar, si quieres, hay muchísimas películas, hay una mucho mejor que se llama The Father, con Anthony Hopkins, el cual está bastante, bastante bien hecha, y habla acerca del problema de la familia y la enfermedad de Alzheimer, y si quieres ver algo que les encanta a los millennials, y a la generación X, The Notebook, o en español, diario de una pasión. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado a este webinar de neurología, agradecemos muchísimo tu atención, por favor síguenos en nuestras redes sociales en drvago.com, únete a nuestro canal de telegram t.me diagonal derevago mx, para que puedas participar en casos clínicos diario, y además para que puedas participar en la encuesta quincenal del webinar, y el módulo que quieres que veamos. En YouTube vamos a subir este webinar, posteriormente, solamente que le damos un embargo aproximadamente de un mes, en Instagram subimos memes chistosos, y en TikTok nos ponemos a bailar.